A tres kilómetros de la iglesuela, el Morrón del Cid es uno de los grandes balcones del maestrazgo. En esta altitud el viento dificulta el trabajo, pero los ocho alumnos del taller de empleo acuden a su puesto. Desde el mes de diciembre y hasta el 3 de junio están restaurando los muros y casetas de piedra seca. Unas paredes levantadas en el pasado para delimitar las parcelas agrarias y evitar la entrada del ganado. Rosa y Javier son arqueólogos y los encargados de dirigir unas labores que se desarrollan sobre un yacimiento anterior. Estos muretes aprovechan el trazado de un poblado de época romana. Javier, la verdad es que la historia es una disciplina que abarca muchas materias y una de ellas es la toponimia. Explícame, ¿cuál es el origen del nombre de la palabra de la iglesuela del Cid? Porque creo que tiene mucho que ver con el punto en el que estamos. Pues en realidad estamos en el origen de la iglesuela del Cid, porque este es el santuario de Nuestra Señora del Cid y la iglesuela en realidad es el topónimo y el topónimo proviene del santuario, es la iglesia pequeña.